Bueno, vámonos ya al capítulo final, a lo último que os quiero decir, que por ser lo último no es lo menos importante, no es lo menos importante, vosotros id dejando likes y posicionando el vídeo, id haciendo comentarios y dejando likes. Pero por ser lo último no es lo menos importante, lo que os voy a traer, porque hablando de juicios y hablando de casos que se tienen que juzgar, se va a juzgar dentro de nada, dentro de muy poco tiempo se va a juzgar también la denuncia que interpuso Silvia Broncharo, la madre de Daniel Sancho, a Rodolfo Sancho. Acordaros que Silvia, mediados del mes de febrero aproximadamente, nos saltó la noticia de que Silvia había denunciado a Rodolfo Sancho por malos tratos y maltrato psicológico, ¿vale? Con unos mensajes amenazantes por parte de Rodolfo Sancho. Se hizo la vista, vimos a un Rodolfo Sancho en plan agresivo, vimos a un Marcos García Montes también en plan agresivo y a la defensiva, y bueno, pues esto se tiene que juzgar, se va a juzgar próximamente, que aquí también os traeremos toda la información de lo que se diga en ese juicio. Pero, ayer miércoles, Carolina Castro, que es la abogada de Silvia Broncharo, apareció en la revista Lecturas, y sobre muchas de las dudas que se habían dicho, muchas de las dudas que había en el ambiente, una de ellas era que, ¿qué pasa con Silvia Broncharo? ¿Por qué está en Tailandia? ¿Por qué no le dan juego? ¿Por qué no se pronuncia? ¿Por qué es más pesimista que Rodolfo? ¿Realmente Silvia está ayudando en la manutención de Daniel en Tailandia? Todo esto son dudas y preguntas que la gente se ha hecho. Pues bien, en la revista Lecturas, Carolina Castro ha respondido a todo eso. Mirad. Exclusiva, Carolina Castro, abogada de Silvia Broncharo. Ella también ha cubierto y cubre los gastos en prisión de su hijo Daniel. Hablamos con Carolina Castro, abogada de Silvia Broncharo, para saber cómo está, tras el intenso mes de juicio que su hijo en Tailandia, y cómo está viviendo todo este proceso. La madre de Daniel Sancho, Silvia Broncharo, está atravesando el que probablemente sea el momento más duro de su vida, tras ocho meses de calvario, desde que su hijo fuera detenido en Tailandia por el presunto asesinato premeditado de Wingarrieta. Desde el primer momento se ha mantenido en un discreto segundo plano y ha cedido el papel protagonista al padre de su hijo, el actor Rodolfo Sancho, que también ha decidido asumir la carga de defensa con la estrategia trabajada junto a sus propios abogados. A pesar de ello, Carolina Castro ha atendido en exclusiva lecturas desde el despacho del que ella misma es cofundadora, We Defense by Castro Prieto y asociados, y que ha venido asesorando durante todas estas semanas a una madre abatida que ha tenido que asumir, además, todos los gastos de desplazamientos y manutención en cada visita que ha hecho al país para estar cerca de su hijo, así como sus gastos en prisión. ¿Cómo habéis visto el proceso y estos ocho meses tan intensos? Las sensaciones han ido cambiando. Al principio con mucha incredulidad, después con rabia, con negación, para posteriormente, una vez llegó la fecha del juicio y durante el transcurso de las sesiones, estar cada vez más esperanzados. ¿Qué ha sido lo más difícil para vosotras en todo este tiempo? Todo ha sido extremadamente difícil. Es una situación complicadísima y muy delicada. Todas las partes están sufriendo y cada una de ellas, por razones diferentes, igual de loables. ¿Ha podido asesorar a Silvia en esos primeros meses para poder estar cerca de Daniel en un país diferente, con un régimen de visitas distinto? Desde nuestro despacho, Castro Prieto y Asociados, hemos intentado ponernos al día con la legislación tailandesa. Hemos consultado juristas, expertos en materia penal en Tailandia, y nos hemos reunido con personas que nos han ayudado a comprender las costumbres del país. Estamos hablando de una cultura absolutamente diferente y de unas costumbres absolutamente diferentes. No tiene nada que ver con nuestra cultura occidental. Toda esa carga económica de las primeras visitas, de ese mes allí y con su más que respetable manera de mantener en un segundo plano, ¿habéis podido contar con ayuda de algún tipo? Silvia no ha contado con ningún tipo de ayuda y toda la carga económica que ha sostenido, porque ella también ha cubierto y cubre los gastos en prisión de su hijo Dariel, ha sido producto de un esfuerzo, de su esfuerzo y de su trabajo. ¿Os habéis sentido excluidas del proceso? La vida es una sucesión de momentos y circunstancias, y lo que en algunas ocasiones parece que es, de una manera, deviene, por diversos motivos, en una manera absolutamente diferente a la inicial. Lo importante, bajo nuestro punto de vista, es que nos hemos sabido adaptar en cada momento a las circunstancias. La frase, se lo tenéis que preguntar a su padre, resonó mucho el viernes. ¿Es simplemente por el hecho de que ha sido él el que ha llevado el peso de la defensa? O sea, efectivamente, Silvia lo dijo por ese motivo. ¿Cómo habéis abordado el juicio desde ese plano? Nuestro planteamiento ha sido siempre el mismo. Silvia, el de apoyar a su hijo en todo lo que le ha pedido. Ha pedido, ha podido y le ha permitido, y desde el despacho, el de asesorar a nivel jurídico sobre el desvenir judicial del proceso, con la información con la que contábamos. ¿Ha cambiado la percepción de cómo empezó el juicio hasta el jueves? ¿Hay más esperanza ahora? La esperanza nunca se ha perdido ni se va a perder. En el juicio se demostraron algunas contradicciones, se refutaron algunas pruebas y, por lo menos, se explicó la verdad. Ahora bien, siempre se ha de ser muy cautos y prudentes y evitar excesos de optimismo o de alegría, porque siempre habrá tiempo para ello, una vez se ha dictado la sentencia y si la misma es favorable, como esperamos, para Daniel. ¿Cómo habéis percibido la parte de la acusación particular? A nosotras, como juristas, no nos ha sorprendido. Todos sabemos la posición de cada parte ocupa en su juicio y en defensa de las posiciones que se defienden. Es normal desplegar todo tipo de armas y estrategias. Dicho lo anterior, lo que no es correcto hacer es sembrar la duda sobre si se ha producido ciertas situaciones que no tienen ninguna base probatoria ni sustento, salvo meras especulaciones. Esto carece de rigor procesal y a los abogados se nos exige tenerlo. ¿Ha sido difícil estudiar la situación con las particularidades y complicidades de Tailandia, aunque haya sido solo para asesorar a Silvia? Ha sido difícil, pero a la vez fascinante. Siempre vistos de un plano estrictamente jurídico y con todos los respetos. Desde el despacho, además de acompañamiento jurídico a Silvia, hemos realizado un acompañamiento más personal y emocional. Es parte de nuestro trabajo también. Imaginaros el sufrimiento de una madre en esta situación. ¿Crees que es más difícil mantener la calma ante un juicio en un país con un proceso más hermético en cuanto a la información de las partes? Afortunadamente, Silvia ha podido estar presente en todas las sesiones del juicio. Por tanto, ella no ha tenido la información sesgada, lo que sin duda, y como bien dices, hubiera contribuido a aumentar su desasosiego. Para nosotros ha sido todo mucho más complicado, porque Silvia ha cumplido con las instrucciones dadas por la Corte y la información vertida durante el desarrollo de las sesiones y hasta el final del juicio. Ha sido escasísima. ¿Qué mensaje os gustaría transmitir tras estos meses tan intensos y todavía con unas semanas de incertidumbre por delante hasta el 29 de agosto? Hay que seguir manteniendo la calma, con esperanza, pero con prudencia, y sobre todo, hay que seguir dando mucho apoyo moral, porque vienen meses muy complicados, la incertidumbre es muy difícil de gestionar, y cómo no, volver a lamentar muchísimo lo ocurrido, trasladando igualmente apoyo a la familia de Wengarrieta, deseando que encuentren algo de paz tras la finalización de este proceso. Imaginaros la diferencia entre la abogada de Silvia Bronchalo y el abogado de Rodolfo Sancho. Ahí lo dejo. A algunos medios nos gusta hacer autocrítica. ¿En qué pensáis que nos hemos podido equivocar? Quizás se ha banalizado algunas veces en demasía. Se ha deshumanizado todo un poco, buscando crear sensacionalismo y dejando a un lado la búsqueda de la verdad, aunque entendemos y respetamos vuestro trabajo como no podía ser de otra manera. Ya lo habéis visto, la diferencia, la diferencia entre la defensa de Daniel Sancho, capitaneada por Marco García Montes, y la abogada de Silvia Bronchalo es abismal, es abismal, es la noche y el día. Y hay que recordar que el juicio está pendiente, el juicio entre Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho, que traerá también muchísima cola, porque ver a dos padres enfrentados después de que su hijo haya hecho lo que ha hecho, traerá muchísima cola y nosotros estaremos aquí para contártelo. ¡Suscríbete al canal!